La misma vaca, el toro de mi vecino, se enamoró de mi vaca, el toro de mi vecino, se enamoró de mi vaca. Yo lo voy a cantar hoy por el cumbrado, ay, señorita, barbalacho, ay, la vaca, la vaca, la vaca, la misma vaca, la misma vaca, la vaca, la misma vaca, ay, vamos. Cuidi, 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 papá, cuidi, 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 cuidi. Cuidi, 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 papá, cuidi, 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 cu ¡Cabaca! 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 ¡Tengo problemas en el barrio cuando la tengo a chica! ¡Quiero ver si no no duerme cuando ya salgo nunca! ¡Quiero ver si no no duerme cuando ya salgo nunca! ¡Yapu! ¡Cabaca! ¡Cabaca! La que va a dejar en baile el barrio ¡Bico! ¡Cabaca! ¡Bico! ¡Cabaca! ¡Gивать tiro! ¡Cabaca! ¡Suscríbete al canal!